Matita, mamito en una matita, matito Caminando, tropezando, muy sudando, que va al bando Lo que cuentan y lo dicen, la verdad es bastante triste Ay, no me digas que tú no conoces, lo que jugado de a pie te conoce Pues caminando también va mirando, lo que piden eso van a crear Solo presión, presión de silencio, al invierno no hay que silencio A pesar de tanto la pena, siguen bailando un rico sol Siguen bailando un rico sol A mi hermano me he besado, que va al bando Que se sepa de mamá, a la sede y a tu lancón Que ven la letra a usted cuba, a mi hermano me he besado Que me he besado, que me he besado A la sede y a tu lancón, a mi pecan esa canción Oye, como eres un amigo A la sede y a tu lancón, a mi hermano me he besado A la sede y a tu lancón, a mi hermano me he besado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!